Novena a San José. Oración para todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como fieles católicos, a la familia de tu Hijo que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Oración a San José, Dios te salve José, varón justo, Padre de la Sagrada Familia, Patrono de la Iglesia y del Canal Cristo Visión, San José, Esposo de María y Padre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reflexión Octavo día Oh benignísimo Jesús, que en la hora de su muerte consolaste a tu glorioso Padre, asistiendo juntamente con tu madre su esposa a su última agonía, te suplicamos humildemente por intercesión de San José, que nos concedas una muerte semejante a la suya, asistido de tu bondad, de tu Santísima Madre, y del mismo glorioso Patriarca Protector de los Moribundos, pronunciando al morir vuestros santísimos nombres, Jesús, María y José. Gozos Pues la Iglesia te saluda, José, universal patrón, acógenos bajo el manto de tu excelsa protección. José, de noble prosapia, de ilustres reyes nacido, y del eterno escogido de Jesús para tu tor, quien como tú, venturoso santo predestinado, acógenos bajo el manto de tu excelsa protección. Lirio más terso y fragante, no vio el valle de Judea, por eso en ti se recrea de toda pureza a Dios, y hace tu vara florida con universal espanto, acógenos bajo el manto de tu excelsa protección. De la más pura doncella que admiró la luz del día, de la celestial María, os dio mano y corazón, oh, el más feliz de los hombres y de la Virgen Encanto, acógenos bajo el manto de tu excelsa protección. Que bien se encuentra en tus brazos ese niño flor del cielo, como le guarda tu anhelo, como lo estrecha tu amor, si lo pierdes un instante, como te anegas en llanto, acógenos bajo el manto de tu excelsa protección. Venturoso le sustentas con el sudor de tu frente, Padre de tu Redentor, vives para Él solamente, mueres al sonar la hora de su fúnebre quebranto, acógenos bajo el manto de tu excelsa protección. Con Jesús y con María formas el grupo más bello, de la Trinidad destello, de la Iglesia adoración, por eso el cristiano pueblo te repite amable santo, acógenos bajo el manto de tu excelsa protección. Vuestro nombre es cada día más glorioso y más amable, que a poder tan admirable no resiste el corazón. Su providencia os nombra, Colombia que os ama tanto, acógenos bajo el manto de tu excelsa protección. De Ignacio la Grey querida, no es la que menos os ama, pues por patrón nos reclama y descansa en vuestro favor. Acoge su humilde ruego y no desoigas tu canto, acógenos bajo el manto de tu excelsa protección. Oración final para todos los días Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.